Arrancamos la semana tal y como adelantábamos la pasada, bueno, pues moción de censura, día 24 de febrero en el Valle de Valdevezana y tenemos con nosotros al que es ya nuevo alcalde de la localidad, Florentino Ruiz, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros, Florentino, porque hace tan solo unos días hablábamos precisamente de cómo se estaba gestando esta moción de censura, de los antecedentes. Ayer mismo se desarrollaba ese pleno, eras investido alcalde, ¿qué sensaciones hay el día después? Bueno, las sensaciones en estos casos suelen ser contradictorias, por un lado es la satisfacción de haber obtenido la confianza mayoritaria del pleno, pero también a nadie que ocupe un puesto de decisión se le puede ocultar una sensación de responsabilidad y de alguna manera preocupación por tratar de hacer las cosas por lo mejor posible. Se desarrolló el pleno según lo previsto, hablábamos el otro día, bueno, pues al final está sujeto a la ley, el desarrollo. Yo no sé cómo uno llega al pleno, si llega con todas esas confianzas de que todo va a salir según se ha estado preparando esas semanas antes, en base al documento, en base a esa alianza, pero siempre, no sé si queda lugar a dudas e incertidumbre, ¿a qué pasará? Hombre, respecto del mantenimiento en su posición de los firmantes de la moción de censura, yo no he tenido nunca dudas, ninguno de los cuatro las hemos tenido. Es verdad que con algunos temores, al menos sí que había que ir ayer, porque yo he recibido presiones después de presentada la moción de censura de diferentes tipos y por diferentes medios, lo cual te puede hacer pensar que pudiera haber habido situaciones más graves de las que hubo. Las presiones que he recibido, bueno, pues fundamentalmente lo que se ha hecho ha sido atacar, bien es propiedad de mi madre. Tenemos algunas imágenes, además, de algunas cosas que han pasado para que la gente se haga un poco la idea de lo que vamos a hablar. Perdona que te haya interrumpido, Florentino. Bien, es una propiedad de mi madre que por dos veces, dos viernes, la noche del 14 al 15 y la noche del viernes siguiente, pues fue atacada y destrozaron parte del cerramiento de esa propiedad. Lo que cabe pensar, bueno, pues es que ese tipo de ataques están motivados por la presentación de la moción de censura, se producen después de presentada y muy probablemente para tratar de coaccionarme a través del temor que puedan infundir sobre mi madre, que es una persona mayor, va a cumplir dentro de poco 83 años, cuya salud pues no es la más deseable y, bueno, pues con problemas de salud el último año. Bueno, ¿qué se puede pretender? Bueno, pues que un buen hijo no le dé disgustos a su madre y, por tanto, se aparte. Es verdad que mi madre también me dijo sigue adelante, pero eso es algo que yo califique ayer en el Pleno y vuelvo a calificar hoy como un comportamiento propio de cafres por parte de quienes lo han realizado. Bueno, y también he de añadir, lamentablemente, que como ayer manifestó también el portavoz de Iniciativa Merindades, hasta la fecha no se conoce ninguna manifestación del Partido Popular en relación a esos hechos y tampoco se conoce que les hayan condenado. Hombre, yo no voy a decir que les respalden o no, pero sí se lo pregunto. Si respaldan o no esos hechos, los ataques sufridos por mi madre en sus propiedades y si piensan o no condenarles, y quiero que sepan, ellos y todo el mundo, que me parecen cafres los que lo hacen y cafres quienes no lo condenan o lo consienten y la dirección del Partido Popular en las Merindades y en Burgos algo debiera decir para demostrar si son o no son un partido democrático y respetuoso de los bienes y las personas de los demás. Estamos viendo ahora algunas de esas imágenes. Lo cierto, Florentino, es que no es la primera vez que se sufre por parte tuya o de tu familia al final algún hecho similar, porque ya en alguna otra ocasión has tenido que denunciar ataques que de alguna forma venían a intentar disuadirte en la idea de mantenerte o por lo menos de continuar en tu puesto en el pasado. En el pasado desde luego, a ver, probablemente no recuerdo todo, mire, en el 2003, en la campaña electoral del 2003, aparecieron unos panfletos anónimos durante la campaña electoral y la noche anterior a las elecciones, que fueron declarados ilegales por la Junta Electoral de la zona, incluso abrió diligencias penales, lo que pasa es que no se encontró a sus autores. En el 2011 se recibió una carta anónima por todos los, todos no vamos, por la mayor parte de los vecinos, bueno, pues llamándome de todo y desacreditándome de cualquiera de las maneras posibles. Ha habido pintadas en el municipio. En el año 2004, gente que ocupaban cargos públicos elegidos en la lista del Partido Popular llegaron a ir a mi trabajo, llegaron a ir a la Universidad de Burgos para tratar de establecer contacto con, bueno, pues al menos con otro profesor y con cargos decisorios de la universidad para afectar a mi trabajo. Hombre, me parece a mí que ya está bien, ¿no? Y que hay que respetar pues a los demás y bueno, pues que se metan conmigo no me parece bien, desde luego. Yo no creo que a nadie le parezca bien, que se metan con uno. Pero que se metan con mi madre, que no se, mi madre a su vez no participa en asuntos públicos, no participa nunca. Para así tratar de menospreciarme a mí, pues, y de coaccionarme a mí, pues, repito lo dicho, me parece una actitud propia de cafres y quienes le respalden o siquiera no lo condenen, me parecen tan cafres. Claro, el hecho de que no se condenen, me imagino que deja esa parte del sabor, mal sabor de boca, ¿no? En una jornada como la de hoy, el hecho de que todavía no se haya pronunciado el Partido Popular y más después de un comunicado, ¿no? Que emitió también las horas previas o los días previos a la moción, si bien no dudaba de la legalidad de la moción, sí que dudaba de la idoneidad o de la justificación, ¿no? De la misma. Bueno, que no se condenen los hechos ya excede del ámbito político, eso ya es una cuestión incluso de ética personal, condenar o no condenar ese tipo de hechos, nosotros lo hubiéramos hecho si hubiera sido al revés. El comunicado del Partido Popular, bueno, pues algo tenían que decir, no van a decir que sí, que había que echar al alcalde que ellos habían presentado, ¿no? Que estaba justificada o no, pues nosotros hemos justificado la moción de censura, aunque no es necesario conforme a la ley que esté motivada, pues estaba motivada y la volvimos a motivar ayer, yo estuve aquí hablando la semana pasada, el representante de Iniciativa Merindades estuvo hablando en otro medio de comunicación y la motivación la consideramos suficiente. Es verdad también que en ese comunicado, pues hablaba de proyectos, iniciativas, del alcalde ahora censurado, de quien fue alcalde, pero no se refería en concreto a ninguno. Una de las afirmaciones que yo hice y que mantengo respecto al alcalde censurado es que es muy hábil poniendo una palabra detrás de otra, hablar y no hacer, el Partido Popular en ese comunicado hizo lo mismo, poner una palabra detrás de otra para tratar de defender o justificar al alcalde que habían presentado. Ayer incluso el presidente del Partido Popular leí en prensa que había dicho que la moción era innecesaria, es que la calificación de una moción de censura no es sobre la necesidad o no necesidad, sino sobre la fundamentación o justificación de la misma, que lo estaba haciendo bien. Bueno, primero hay que hacer una pregunta al presidente del Partido Popular y de la Diputación. Y el que sabe, el que sabe si no sabe lo que pasa por allí en la mayor parte de los pueblos. Eso por un lado. Por otro, hombre, espero que tampoco supiera hasta ahora, aunque lo ha publicado otros medios de comunicación, estos hechos que se han producido contra mi madre, pero ahora que los conoce espero algún pronunciamiento por su parte, conforme a la ética y a la moralidad y a la ley. Por otro lado, bueno, pues también me deseo, deseo al nuevo alcalde, suerte. Bueno, tampoco es original. Cuando el alcalde que ayer cesó tomó posesión el 15 de junio, yo le desee la mejor de las fortunas, porque era la fortuna para los vecinos, que más o menos es lo que transcribió ayer el presidente del Partido Popular. Desde luego se lo agradezco. Pero que considere si su suerte no va a estar ligada a la mía. ¿Qué dicen los vecinos, Florentino? ¿Cómo han sido estas horas, el día después, al final? Porque, claro, al final no se vive todo lo que es una moción de censura en un municipio, aunque ya la gente preveía lo que iba a pasar por todo lo que se ha venido contando y por ese día a día que puede mantener tanto con los representantes de Ciudadanos como con la otra parte, ¿no? Con la que en este caso ha prosperado la moción. Pues vecinos, lo que son vecinos empadronados en el municipio, yo con los que he hablado, les ha parecido bien la moción de censura. Hombre, cierto es que habrá otros que no les ha parecido bien y que no me lo han dicho y que no se han pronunciado. Los vecinos del municipio han guardado un amplio silencio, incluso un respetuoso silencio. Quien ha intervenido mucho en este asunto, a través de redes sociales, incluso ayer en el pleno, es mayoritariamente, prácticamente, de forma generalizada, personas que no están empadronadas en el municipio. Ayer había pancartas en el pleno de apoyo al alcalde censurado, de ataque hacia nosotros, hubo intentos de pateo, pero de manera generalizada allí quienes estaban haciendo esto no eran vecinos del municipio. Había algún vecino, había una transfuga también, eso también hay que reconocerlo y hay que señalarlo, pero la mayoría no eran vecinos. Los demás eran gente que va a fines de semana, en verano, no digo que no tengan vinculación con el municipio, pero la tienen ellos, esporádicamente la tienen su familia. No son vecinos. El resto, gente de esta misma procedencia, que no son vecinos del municipio, pues se han pronunciado en redes sociales, a veces con pronunciamientos que habrá que estudiar, si constituyen amenazas, calumnias, injurias, habrá que estudiar en algunos casos, o coacciones, y de apoyo a este señor, que fue alcalde hasta ayer, que utiliza las redes sociales y su buena capacidad como comunicador, que ya señalé la semana pasada, pues para buscar ese tipo de apoyos, bueno, pues entre quienes aplauden, el pan y circo que él ha venido haciendo. Lorentino, el otro día lo tocamos de pasada, pero yo no sé si había preocupación en estos meses, por parte del que ahora es alcalde de la localidad, por todo el tema de los residuos, porque llevamos años hablando de todo lo que ha sufrido el Valle de Valdebezana respecto a esa cantera, los residuos, la problemática, las peripecias legales, y claro, el otro día lo tocamos un poco por encima, yo tampoco quise profundizar, pero yo no sé si esto era uno de los temores, el hecho de que todo el trabajo realizado durante los últimos años pudiese caer en saco roto, o al final, perjudicando al medioambiente, que es de lo que se habla, ¿no? Al medioambiente, a los vecinos, incluso a la salud pública. A lo mejor requiere una explicación un tanto, a ver, de las primeras iniciativas que planteó, quien ha sido alcalde hasta ayer, la plantea no como propuesta de acuerdo de pleno, pero sí como iniciativa para tratar de ver cómo reaccionábamos los demás, probablemente, para que lo conociera la gente. En el primer pleno que se celebró, el pleno de organización del ayuntamiento, que ni siquiera es lugar para hacerlo, era retirar al ayuntamiento de la acusación en el asunto de los vertidos. Hay que hacer un inciso seguramente aquí para, pretendo que se entienda mejor. El asunto de los vertidos en el Valle de Valdezano se realiza en una localidad, que es mi pueblo, que es las torres de abajo, en el hueco de una antigua cantera y en los caminos que conducen a ese hueco de la antigua cantera se vierten escorias procedentes de la siderurgia, que según informes contundentes de la Confederación Hidrográfica del Ebro, contienen metales pesados que pueden afectar a los acuíferos. En virtud de un acuerdo de pleno adoptado en el mes de noviembre del año 2013, creo que fue el 22 de noviembre, pero puedo equivocarme y será el 20. Bueno, pues se acordó que el ayuntamiento adoptara todas las medidas necesarias para poner fin a esa situación y reparar la situación y volverla a como se encontraba antes de que se realizaran los vertidos y que se eliminaran todos los riesgos al medio ambiente, a la salud pública, a la calidad del agua, a la salud humana y se atribuyeron los poderes necesarios al alcalde, que en aquel momento era yo. En uso de esos poderes y en aplicación, en ejecución de ese acuerdo de pleno, yo puse los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal. En diciembre del año 2013, en julio del año 2014, creo que fue el 4 de julio del año 2014, el Ministerio Fiscal denunció los hechos ante el juzgado de instrucción que es donde había el callo y el ayuntamiento se personó en la causa. Una de las primeras iniciativas de quien fue alcalde hasta ayer fue que el ayuntamiento se retirara de esa causa. Lo que hay que decir es que quien impulsó la actuación municipal en este punto y pidió que se adoptaran todas las medidas necesarias, las que fueran y contra quien fuera, fue don Luis Federico Collado Chomón, que fue alcalde del ayuntamiento hasta el día de ayer, cuando era concejal del ayuntamiento, en el mandato del 2011 al 2015. Consta en el acta de esa sesión de noviembre del 2013 y pudo aportar copia del acta y certificación del acta. Previamente, y por su cuenta, había incluso enviado en su condición del alcalde Pedal en el soncillo un requerimiento a un vecino de mi pueblo, creo que no debe decir su nombre en este momento, porque tampoco le afecta solateralmente, diciéndole que retirara esos vertidos, porque a ese vecino es a quien la junta vecinal de las torres de abajo inicialmente le había otorgado la restauración, llaman restauración, el relleno del hueco de la cantera. El resultado fue que ese vecino de mi pueblo inicialmente le envió un acto de conciliación previo a la vía penal. Bueno, pasa el tiempo y en el año 2019 el señor Collado se presenta con la candidatura promovida precisamente por ese vecino, en la que forma parte el agente medioambiental de la zona al que él había atacado, incluso responsabilizado de mirar para la otra parte con anterioridad y posteriormente, inmediatamente, plantea que el ayuntamiento se retire de la causa. El argumento que utiliza es que nos pueden condenar en costas, pueden condenar en costas al ayuntamiento. Bueno, eso es una falacia absoluta, pero que se reviste de un halo de supuesta veracidad, puesto que quien la pronuncia se ha abogado en ejercicio. Lo que hay que decirle a la gente es que para que haya una condena en costas primero tiene que haber una sentencia absolutoria para la otra parte y después tiene que haber mala feita de veridad y en este caso el ayuntamiento es que no ha presentado una creencia criminal directamente, denunció los hechos en la fiscalía y luego se adhirió a lo que ha hecho la fiscalía. No hemos hecho nada diferente. Y el fiscal, todo el mundo sabe, que defiende la legalidad. Es un defensor de la ley conforme al ordenamiento jurídico. Bueno, cada cual debe sacar sus propias consecuencias, pero a lo mejor lo que se está buscando es que el ayuntamiento se estaba buscando, es que el ayuntamiento se retire de la causa y una vez que el ayuntamiento se ha retirado de la causa, pues tratar de que sea más fácil un acuerdo extraprocesal y una situación mucho más favorable para los imputados. Hombre, también es cierto que en el proceso antes de que se votara la moción de censura, el día 18 de febrero el juzgado de instrucción acordó elevar los autos al juzgado penal, aún así podría retirarse de la causa, pero acordó elevar los autos al juzgado penal, con lo cual esa posibilidad se dificultó más. Pero sí que es un riesgo evidente. Es uno de los riesgos evidentes. Es uno. Hay otras fundamentaciones más amplias que fundamentalmente son no haber hecho nada más que hablar y no hacer nada. Florentino, ¿cuál es la primera medida que ha adoptado el alcalde? ¿Cuál es la primera medida que le gustaría adoptar al alcalde? Bueno, la primera medida que me gustaría adoptar, bueno, una en concreto tampoco es fácil de señalar. Yo lo que creo que debe señalar es cuáles son las actuaciones a más corto plazo y más a medio plazo. Primero, tenemos que elaborar el presupuesto del año 2020 que el alcalde anterior y el equipo de gobierno anterior no han llevado a pleno. Uno de sus argumentos en este tiempo, en estas dos semanas, es que le hemos tumbado todo en pleno. No es verdad. El presupuesto del año 2019 lo votamos a favor y el del año 2020 no puede saber si íbamos a votar a favor o en contra simplemente porque no lo lleva a pleno. Y tampoco con la Comisión Especial de Cuentas. Hay que elaborarlo cuanto antes. No sé si estará para marzo, espero, espero. Tampoco doy palabra de ello. Tenemos unas actuaciones inmediatas que es elaborar los planes y concretar las iniciativas que vamos a presentar a lo que siempre se han llamado planes provinciales, a los fondos de cooperación local. Sí que está abierta también la posibilidad de subvenciones para personas con discapacidad, que eso habrá que resolverlo de manera inmediata. Y a partir de ahí, si tenemos actuaciones a medio y largo plazo que están contenidas en los programas electorales, tanto de Iniciativa Merindades como nuestro, que sin ánimo exhaustivo y también sin un compromiso firme, porque hay que ver las posibilidades presupuestarias, que espero que sean suficientes, porque sí que les dejamos una situación financiera muy saneada. Espero que se mantenga, que se haya mantenido. Bueno, pues, por ejemplo, nuestra idea es mejorar la cobertura de telefonía móvil e internet dentro del municipio de puntos oscuros, incluso puntos nuevos, que haya suficiente cobertura. Es un gran reto. Es un gran reto, desde luego. Instalación de wifi en el municipio. Sí que teníamos ya antes de, antes de las elecciones, avanzado un proyecto, nuestra candidatura, tenía avanzado un proyecto para este tipo de cuestiones y nos retomaremos o volveremos a hablar con quienes estábamos hablando para ese proyecto y también con todos los, todos los miembros de la corporación, con los que estaba el equipo de gobierno antes también. Luego, la idea es crear también una biblioteca municipal, que no se pudo crear en los últimos meses de mandato de la corporación anterior, fundamentalmente porque, bueno, mi situación personal en aquel momento no, y familiar no me permitía dedicarle el tiempo necesario, pero que ahora podemos dedicar. En el fomento del turismo sí que estamos en la idea de instalar lo que comúnmente se denominan oficinas de turismo virtual. Son máquinas de información. Son puntos, ¿no?, al final de información. En la que se le ponen todos los datos posibles y, bueno, pues cualquiera que vaya puede verlo. Y señalizaciones en el municipio y en los pueblos también. Hombre, incidiremos. Incidiremos en algo sobre lo que el alcalde cesante y su equipo de gobierno nos han reprochado con una absoluta falsedad. Insistiremos en el mantenimiento de los servicios sanitarios y de los médicos. Lo han imputado con una absoluta falsedad porque si alguien se empezó a mover, ya en el año 2017-2018 fui yo, cuando se jubiló una médica del centro de salud, nos amenazaron, nos amenazaron, nos enteramos que se podía amortizar la plaza, yo me dirigí al entonces consejero de sanidad, de difusión en prensa. Hombre, la plaza la dejaron ahí, pero no la amortizaron, no la han amortizado en los últimos meses después de que este hombre empezó a hablar. Esto creo yo que es una necesidad en todo el medio rural, ¿no? Luego, pues, las infraestructuras, seguiremos trabajando en cuestiones de infraestructuras en todos los pueblos, en calles, asfaltado, aguas, saneamiento, entre otros en Soncillo, es que también hay que decir. Este hombre fue alcalde pedáneo de Soncillo entre el año 99 y el 2003. Le dieron un poll, un programa operativo local, en pesetas de, que era la moneda corriente en la época, eran de curso legal en la época, eran 100 millones de pesetas, de los que otras administraciones públicas ponían 90. El pueblo, la entidad local, menos de Soncillo, tuvo que pedir un préstamo de 10 millones de pesetas, que él no acabó de pagar, su sucesora en el cargo no pagó, su sucesora en el cargo renegoció y cuando nosotros llegamos al ayuntamiento en el año 2011 tuvimos que hacernos cargo de todas las obras que se dieron en Soncillo para que pudiera el pueblo liberar recursos y poder pagar ese préstamo, que pudo pagar porque le pidió el dinero a los vecinos y se lo dieron. Y además, con esa cantidad de dinero, el pueblo a día de hoy sigue teniendo problemas de agua y de saneamiento. Algún día espero yo que estas cosas, pues entre otras las explique. Y también, bueno, las carreteras que llevan al municipio, que dan acceso al municipio, están mal. La Nacional 623, la Nacional 232. La autonómica que va, la que pasa por el Berrón, bien que se haga autovía, pero también en las demás que procuraremos que se la arreglen. Es que es necesario para los vecinos. Muchos proyectos, Florentino, de ahora en adelante. Sí, muchos y muchas. Y algunos nada sencillos, pero vamos a estar muy pendientes de lo que pase en Valle de Valdebezán a partir de ahora. Te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros este ratito, después de la moción de censura del día de ayer. Y cualquier novedad al respecto, nos la cuentas. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.